Vais a ver como me preparo para la competición y también vais a ver mi baile Competición he quedado Esto es Pablo y es un mundo que lo dejo aquí abajo Hola Pablo, bueno, bueno, bueno Hoy voy a tener mi primera competición y la verdad es que estoy muy nerviosa Porque estoy individual con aparato que son las mazas y el aparato más difícil de la gimnasia Así que, uff, ¿qué pasará? ¡Dentro vídeo! Vais a ver como me preparo para la competición y también vais a ver mi baile A ver si me sale bien Y esperemos que haya podios Ya lo hemos preparado todo para maquillaje Ahora vamos a utilizar fiso para que nos quede perfecto Pablo a ver, el primer ojo ya está terminado Bueno, le queda un poco de rímel, pero bueno Mirad Pablo, mirad si ha quedado el maquillaje, mirad que chulo Bueno y ahora empezamos con el peinado, ¿no? Que queremos probar hoy una cosa nueva En vez de ser el moño normal de gimnasia rítmica Vamos a hacer unas trencitas ¿Eso sí puede? Sí Vale No, te van a quitar 100 puntos Me están pegando Mirad que tengo el moño hecho, ¿os gusta? Pablo a ver que voy por la competición, mirad ya estoy en el coche Y vuelvo a desearme suerte Sé que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo de mí Y ya no quiero nada que no sea contigo Y ya no quiero nada que no sea contigo ¡Apor depreender en el coche! ¡Apor depreender en el coche! ¡Apor depreender en el coche! ¡Kig thee hasta his first choice! ¡Kigth呀! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!